Para reducir costos de importación, debes aumentar volumen de compra. Eso es lo principal. ¿Qué es lo malo de aumentar volumen de compra? Si tú en un contenedor, vamos a decir, le metes 500 cubetas y estás importando medio contenedor que son 250 cubetas porque 250 cubetas te las acabas en medio año, vas a tener que importar 500 cubetas para bajar costos, pero vas a tener stock para un año. Vas a tener que invertir en inventario, perdón, vas a tener que invertir en almacén, rentar o tener un almacén para guardar un contenido durante un año. En lo que estaba vendiendo. O sea, bajas costos de importación, pero aumentas los costos de inventario. Si tienes una bodega grande propia que no pagues renta o tienes donde guardar tu mercancía, pues eso no te va a afectar en lo más mínimo. Y estoy hablando de lo tonto. Cada caso es un caso específico. Debo estudiar tu caso, la verdad. Posiblemente esté demandando los costos de flete. Son altos, la verdad. No sé cómo son tus importaciones, si aéreas o marítimas. Quiero pensar que son pinturas, deben ser marítimas. Y deben ser por contenedor. Entonces, no debes tener problemas. Si tienes las fracciones arancelarias, tienes los permisos, tienes todo lo que te marque la fracción, no debes tener problemas. El otro día le tuve una asesoría con una persona que se quejaba de su agente aduanal. Era de Quintana Roo, Cancún, Mérida, por allá. Por la colita de México. Por la zona sur. Se llamaba el avión. Por la zona sur. Me decía que tenía problemas con su agente aduanal. Quería cambiarlo por otro. Pero se le hacía más caro el otro. Y ya le pregunté cómo estaba su logística. Y el vato tenía importaciones de 50 a 100 regiones arancelarias. Arancelarias de 5 a 10 facturas por importación y eran cargas sueltas. Su actual agente aduanal le cobraba 7,500 de honorarios por carga. Le digo, pues está bien. Es un costo promedio. Yo cobro 10. Yo estoy hasta más caro, le digo. Pero la competencia le cobraba hasta 15. Le digo, fíjate, el de 15 está más caro hasta que yo. Tu actual agente aduanal te cobra 7,500. Yo te cobraría 10 y la competencia te cobra 15. Pues no estás en un lugar más. Hay lugares más caros. Y se quejaba del servicio. Le digo, es que no es el servicio. Traes un tianguis, cabrón. Es demasiada mercancía. Por eso tu agente aduanal se va a tardar mucho. Yo te sacaría tu importación. Si tuviera oficinas allá, no tengo. Te cobraría 10. Y me tardaría lo mismo que el otro agente aduanal. Porque traes un chingo de productos. Entonces, cada caso es un caso en específico de bicéfal. No tengo idea. Será cuestión de analizarlo. No se puede hacerse importando. Si es por Veracruz, tenemos oficinas. Tal vez te podemos apoyar. Mándame un correo a info.arroba.garcia.com y se estudia tu caso. No quiere decir que tenga la píldora mágica. Posiblemente yo sea más caro que todo el agente aduanal. Y posiblemente los tiempos ya estén bien. Ahorita, te me estás desesperando. Y tus tiempos son... No sé. Es muy poca información, la verdad. Y no se puede dar una soría o un comentario estricto de que ¡Ah, mira, lo vas a bajar así! No, no sé. Se tiene que analizar, ¿va?